Hola, vamos a hablar de la anandamida. ¿Por qué una mujer con un gen que la hace inmune al dolor podría impulsar nuevos analgésicos? Un equipo de científicos investigó el caso de una británica de 75 años que gracias a una mutación puede generar más anandamida, un neurotransmisor que evita que sienta dolores, pero también le permite mantener bajos los niveles de ansiedad o estrés. John Cameron, una mujer de 75 años que vive en Escocia, presenta una mutación genética que hace que produzca más sustancias relacionadas con el bienestar en su cerebro, lo que la hace inmune al dolor. Un cambio en la expresión del gen FA, productor de una enzima que procesa los endocannabinoides y hace que se absorban en el organismo, la mantiene en un estado óptimo de forma excepcional. Los investigadores observaron que en la mujer los niveles de anandamida son más elevados que lo normal y esto causa que sus niveles de ansiedad, estrés o dolor sean mucho menores. En diálogo con Infobae, conversé sobre la importancia de la anandamida, un neurotransmisor que pertenece a la familia de los endocannabinoides y está relacionada con la regulación del estado de ánimo, la memoria, el apetito y la sensación de bienestar, además de desempeñar un papel en la promoción de los sentimientos de felicidad, relajación y euforia. La anandamida es un neurotransmisor endógeno perteneciente a la familia de los endocannabinoides. Fue descubierta en la década de 1990 por Rafael Mechulam y se caracteriza por una capacidad para unirse a los receptores cannabinoides presentes en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. El nombre anandamida proviene del sánscrito y significa felicidad interna o alegría suprema. Se le atribuye la capacidad de regular diversas funciones fisiológicas y neuroquímicas en el cuerpo humano. Actúa como un mensajero químico en el sistema nervioso, transmitiendo señales entre las células nerviosas, o sea, nuestras neuronas. John Cameron cuenta con un gen que produce una enzima que le permite vivir en un estado de bienestar constante. La mutación se encuentra en el gen FA-OUT, que regula la absorción de endocannabinoides en el organismo. Esta sobredosis natural de anandamida en el cerebro de la mujer diluye los mensajes dolorosos, lo que la hace insensible al dolor. Además, los investigadores han observado que esta mutación también mejora su estado de ánimo y facilita la curación de heridas, la cicatrización. Es por eso que ella podría ser la respuesta ante el dolor crónico cuadro que compromete a una de cada cinco personas en todo el planeta. Después de seis años de investigación, los científicos revelaron que las mutaciones en el gen FA-OUT, que era previamente desconocido, hicieron que Cameron no sintiera dolor, estrés o miedo. ¿Y cómo se descubrió esto? La señora se presentó unos años antes en el Hospital Raymore de Inverness, en Escocia, para operarse de un dedo, de un hueso, en la base del dedo pulgar, a causa de una osteartritis. No hace falta que me pongas anestesia porque no siento el dolor, le dijo la mujer al anestesista. El médico, incrédulo, bueno, siguió con el protocolo habitual y durmió a la paciente. Pero luego se dio cuenta de que la paciente decía la verdad. Una operación de cadera tuvo al poco tiempo y corroboró lo que la mujer decía. Y el anestesista dio a conocer a otros colegas el caso y en el 2013 llegó a los expertos en genética del dolor de la USLA y le investigaron. El trabajo liderado por estos científicos explicó que el cannabinoide endógeno afecta una gama de funciones fisiológicas claves, incluidas las respuestas de ansiedad y estrés, la modulación del dolor, el aprendizaje, la memoria, la cicatrización de heridas y el desarrollo. Y esto se comporta distinto en esta paciente. La verdad que la prescripción excesiva de medicamentos a base de opioides para tratar el dolor ha contribuido a una epidemia que está causando una morbilidad y mortalidad significativas. Hablamos de morfines similares. El objetivo final de este trabajo es un paso para recuperar el potencial del sistema endocannabinoide para los tratamientos frente al dolor en un mundo de alrededor del 20% de la población lo sufre de forma crónica y en el que alarma la adicción provocada por el mal uso de los medicamentos opiáceos. La prescripción excesiva de medicamentos a base de opioides para tratar el dolor ha contribuido entonces a una epidemia de opioides que está causando una morbilidad y mortalidad significativa, particularmente en los Estados Unidos. El dolor crónico maltratado hace que la vida sea intolerable para un número extremo de personas. Nos enfrentamos los médicos con muchos pacientes que se encuentran en esta situación. Necesitan ellos con urgencia nuevos medicamentos para tratarlo. La endocannabinología claramente nos está marcando un camino nuevo.